Música Damos cuenta del fútbol pampeano y también de los torneos nacionales que tienen injerencia para los equipos de la provincia de La Pampa. Las imágenes nos reflejan un entrenamiento de Club Atlético Costa Brava, el equipo que dirige Juan Horacio Santos, que quedó eliminado en la primera fase del torneo provincial de fútbol, pero que tiene la intención de jugar el torneo regional amateur que se pondrá en marcha entre enero y febrero del próximo año. Tienen la plaza, están clasificados por Liga Pampeana de Fútbol, Racing de Castex y Esportivo Relico. Y está confirmado que, por parte de la Liga Cultural, All Boys de Santa Rosa va a jugar, como ya lo hizo este año, el torneo regional amateur. Si se consagra campeón en el torneo provincial, All Boys lo va a jugar con el apoyo total del gobierno de la provincia de La Pampa. Si no, lo hará con el apoyo de la entidad. Y Costa Brava se anotó, pidió una plaza fija al Consejo Federal de Fútbol, pidió una plaza fija para jugar el próximo torneo regional amateur, que es el ex-torneo regional B. Está a la espera aún de la contestación del Consejo Federal de Fútbol de AFA para ver si le hacen lugar para jugar el próximo torneo regional amateur, que, como decíamos, ya tiene con seguridad a un pampeano, que es el equipo All Boys de Santa Rosa. En cuanto al torneo federal A de Fútbol, mañana, por la tarde, vuelve a jugar Ferro de Pico. Lo va a hacer en Vedma, frente a Sol de Mayo, a las 4 y media de la tarde, arbitraje del vallense Bruno Boca. Ahora, recordamos que Ferro viene de dos victorias consecutivas, frente a Horacán Las Heras de Mendoza como visitante, y frente a San Sirena de General Serri. Y esos dos triunfos le permitieron acomodarse en la mitad de la tabla de la zona B del torneo federal A de Fútbol. Mañana, 4 y media de la tarde, Ferro va en busca de un nuevo escalón para seguir subiendo en esta zona B del torneo federal A de Fútbol. En tanto que hoy, por la tarde, se van a estar confirmando y programando los cruces de vuelta del torneo provincial de fútbol, que se van a jugar el día sábado, por la tarde, los partidos deben terminar antes de las 8 de la noche, por la veda electoral. Por lo tanto, se van a jugar entre las 4 y media y las 6 de la tarde. 4 y media jugarían Racing y Ferro de Pico, recordamos que ganó el Albo Castense por un tanto contra cero. A las 5 de la tarde, habría dos partidos. All Boys en Santa Rosa, recibiendo a Macachín, fue empate en uno en el partido de ida. Y en General Pico, Esportivo Independiente, va a recibir al Rojo de Doblas. Ganó el conjunto piquense en la ida por dos tantos contra cero. Por último, el sábado, a las 18, estarán jugando en Buenifreda, el conjunto local frente a Cultura Integral de Colonia Barón, lo que será revancha del partido que termina igualado sin goles el fin de semana en Colonia Barón.